Hola, bienvenidos a mi canal Pure Decors, yo soy Katherine Gomez para los que no me conocen espero que hayan tenido un año maravilloso y que éste comience con todo con todo así es que bueno les traigo un proyecto que es un oso y lo podemos utilizar para el día de san valentín o para cualquier ocasión en este caso lo vamos a realizar de color gris voy a estar utilizando para la cabeza un globo de 24 pulgadas y para eso necesitamos hacer un conector un resort twist perdón verdad varias nuditos hacemos con un globo 260 y volteamos nuestro globo de 24 pulgadas y vamos a introducir ese resort twist que yo acabo de hacer de tal manera que quede en la parte de abajo y el globo que vamos a utilizar para amarrar es el mismo que vamos a utilizar para lograr hacer como que la cabeza esté un poquito chata ok entonces vamos a girar aquí cogí mi resort twist giramos y con el pedazo de 260 que tenía acá doy varios giros bien fuerte y realizó de dos a tres nudos recuerden que tiene que ser bien amarrados porque si no se les va a soltar y no se suelta amarramos bien esto y aquí lo tengo bien amarrado realizan de dos ya saben a tres nudos esto no se puede soltar ahora si volteamos nuestro globo y que nos quede del lado derecho del lado que es realmente y vamos a dejar por fuera el pedacito de globo 260 que introducimos este globo lo vamos a inflar yo no tengo calibrador de 24 pero yo me doy cuenta más o menos cuando ya está en la medida no voy a super inflarlo porque después se va a ver como aperado en la parte de abajo en la boquilla del globo entonces más o menos ustedes calculan o si tienen un medidor lo pueden hacer incluso se las pueden ingeniar colocando sillas miden que de unidad 24 y lo van a calibrar a 23 una medida por debajo de la del del calibre que es el globo ok aquí ya yo tengo mi globo infladito y miren la parte que les dije de lo de arriba ahora es cuando yo voy a halar esta parte de aquí lo más que yo pueda para poder lograr esta forma como achatadita arriba ok entonces yo creo que en este tamaño ya está bien mi globo voy a girar varias veces y anudo con el mismo 260 si ustedes se sienten inseguros con este nudo pueden dar más vueltas y volver a amarrar ok voy a cortarle un poquito para sacarle aire pero ya aquí mi globo está ahora que vamos a hacer vamos enseguida a realizar los ojos de nuestro muñeco y lo colocamos en una superficie plana y vamos a hacer dos círculos con un sharpie de color negro negro más o menos miran la medida del nivel donde quieren que ustedes quieren que les queden los ojos ok a qué nivel quieren y dejan cinco dedos de espacio cinco dedos de espacio aquí ya yo puse mi punto y aquí va mi otro ojo cinco dedos de espacio para realizar el ojo ahora lo vamos a rellenar con el marcador una vez terminemos de colorear nuestros ojitos verdad lo que vamos a hacer es ponerle un poco de pintura negra ya yo les había dicho este pequeño tip que yo hago siempre que utilizo marcadores ¿por qué? porque si se dan cuenta miren que se ve muy feito y para lograr un resultado más profesional y más lindo pues yo lo que hago es que lo pinto y para mí es más fácil rellenar ok con una brocha y esto es pintura acrílica cualquier marca ustedes pueden utilizar hay muchas marcas económicas en el mercado así es que por eso y que de hay que marca utiliza que que esto que no me quedó igual no cualquier acrílico les sirve así es y son muy económicas las pinturas así es que ya lo saben aquí está mi primer ojito mientras se seca pinto el otro con mucho cuidado de no salirme y en caso de que lo hagan pues utilizan pañitos húmedos para poder limpiar los bordes o una servilleta húmeda con agua traten de darle los giros como en el mismo sentido también para que no les queden como brochazos porque eso también influye mucho como coloreen ustedes como pinten dentro del ojo una vez tenga esta parte hecha procedo a realizar las cejitas vamos a tapar esto y hacemos las cejas las cejas ya yo les he hablado muchas veces de cómo las hago con un sharpie pueden ser negra como ustedes quieran o brown con un sharpie yo realizo dejo como un dedito de espacio dos deditos en este caso porque este ojo es como más grande ok y parto a partir casi que en este caso voy a hacerla aquí aquí dejo dos deditos hago una bolita y bajo y al final es como que más más finita la punta y voy coloreando de esta manera para hacer el relleno de mi ceja ustedes la pueden hacer negra o la pueden hacer en este color como ustedes deseen ya es todo su gusto ok aquí hay una cejita ahora voy a hacer la otra voy a colocar el muñeco de frente hacia mí porque me va a quedar chueco si no lo miro pero ya en otros videos ustedes han visto este procedimiento y es lo mismo lo mismo ok es lo mismo miren yo ahí voy rellenando y me voy dando cuenta en donde en donde tengo que como que colocarla más gruesa y eso en la otra está más gruesa entonces ya más o menos poniendo el muñeco de frente hacia ustedes ustedes van mirando como el grosor también si la quieren pintar con acrílico está bien yo la dejo así con marcador creo que ya mi ceja está bien esto es como que un poquito lo que más se van a demorar es pintando aquí porque el resto de cosas del oso es súper fácil es súper fácil ahí ven más o menos hay una como que más arqueada que la otra igual las cejas no son perfectas todos no tenemos la misma ceja que diga que sí bueno lo premio Dios ok así lo voy a dejar y vamos a realizar la nariz la nariz vamos a dejar como un pequeño espacio de un dedo y vamos a colocarla en el centro y voy a hacer como especie de un óvalo voy a pintarlo y luego les muestro como queda más o menos así como al nivel donde empiezan los ojitos le voy dando la formita y también es opcional si lo quieren echar pintura o no yo creo que deberían de echarle un poquito de pintura porque si se nota el círculo que está como mal pintadito ok miren ahora la boquita del oso sabemos que es para un lado y para el otro así y en la parte de arriba lleva una línea se la pueden hacer punteada o la pueden hacer recta lo voy a hacer recta así de esta manera y le voy a hacer como unas pequeñas costuras así este marcador se está como acabando así como si fuese la costura ok solo estoy repasando aquí como la boca y ya ahora ya se secaron mis ojos que voy a hacer las luces de mi oso colocamos nuestro oso vamos a colocar pintura blanca pintura blanca aquí tengo esta es la marca que yo utilizo y con la parte de un pincel la parte redonda voy a colocar un poquito de pintura solo un poquito que no quede empapado y voy a hacer las lucecitas de mi oso hacia afuera aquí y aquí y ahí tengo dos ¿cierto? ahora voy a hacer una más pequeña con una servilleta limpio y con otro pincel voy a coger el que está utilizado o tiene negro con otro pincel grueso voy a humedecer primero su pincel y que no quede empapado de agua lo secan cojo un poquito ya yo estaba lavando un pincel así que tiene un poquito de color pero no va a interferir cogemos un poquitito y la limpiamos en una servilleta o en algo que tengan y vamos a pasarlo en la parte inferior de nuestro ojo haciendo este movimiento ¿ok? así y colocamos otro puntito debajo de mi ojo de esta manera ya no le voy a hacer más nada a esto si ustedes le quieren hacer pestañas le quieren hacer otro tipo de cosas valedero valedero como una lucecita aquí más pronunciada listo ahora ya la carita la tenemos lista podemos hacer también otra cosa y queda muy lindo en estos muñecos y es que vamos a colocar sombra de maquillaje del que ustedes utilizan en su rostro pero ya yo designé este para mis muñecos entonces con una brochita lo vamos a pasar por donde hicimos la costura y esto es como para darle un toque de realismo ¿ok? miren como se ve lo mismo alrededor de la boquita y como que debajo de los párpados debajo de la cejita vamos a hacer unos cachetitos también unos cachetes para que se vean más bonito nuestro oso de San Valentín y los cachetitos los vamos a realizar con pintura rosada con un poquito de pintura rosa y estas esponjitas que las consiguen en cualquier tienda donde vendan cosas de pintura esta yo la conseguí creo que fue en la tienda del dólar pero las venden en Walmart en Amazon también he hablado de ellas en otros de mis videos y con una pintura rosadita vamos a hacer los cachetitos debajo de sus ojos donde pintamos la parte café aquí casi que al exterior como a toquecitos de esta manera y del otro lado también hacemos lo mismo ok ya así la naricita dijimos que le íbamos a echar un poquito también recuerden de color café porque se nota un poco que está con marcador entonces la pintamos un poquito con una brochita de color café si no les quiere coger el color esperan a que se seque y vuelven y pasan otro poquito pero como ya tiene una base del marcador es más fácil que lo cubra listo ya aquí quedó si también le quieren hacer pestañas en opcional yo no le voy a hacer porque me demoro más me demoro más entonces ya tenemos la cabeza ahora que vamos a realizar vamos a realizar el cuerpo el cuerpo necesitamos un globo de 24 pulgadas y lo que vamos a hacer es que lo vamos a calibrar en mi medida favorita que son 14 inch en este caso como 14 inch y medio para mí el 14 inch y medio es cuando el globo no entra cuando el globo no entra aquí entonces más o menos ahí salió un poquito y esto para mí es 14 y medio ya ustedes saben si quieren si quieren realizan un un medidor de este tamaño yo por floja no lo he hecho pero pueden hacerlo esta es la medida que yo quiero para el cuerpo de mi oso entonces voy a amarrar ¿verdad? en esta parte de arriba y otra cosa que pueden hacer ustedes si van a conectarlo en alguna columna o en alguna parte de una decoración tienen que ponerle un conector acá abajo antes de cerrar o lo pueden hacer una vez aquí porque hay suficiente látex para poner algo aquí ¿ok? entonces ya es a su criterio voy a amarrar la cabeza y el cuerpo y para darle una estabilidad a mi muñeco ¿verdad? entre cabeza y cuello lo que vamos a utilizar es un globo 260 y lo vamos a medir ya les voy a decir cómo vamos a hacer dos pinch de lado y lado corremos nuestro aire una burbuja pequeña pellizcamos realizamos otra igual pellizcamos y aquí vamos a dejar cuatro dedos nuevamente corremos nuestro aire otra burbuja pellizcamos corremos el aire otra burbuja y pellizcamos aquí y ahora vamos a hacer como cinco deditos que esto es lo que va a ir como en la parte posterior y cerramos aquí ok en el otro pinch esto es lo que nos va a mantener nuestra cabecita como ahí cuando coloquemos los brazos esto ya no lo necesitamos cortamos anudamos o damos varias vueltas sobre los pinch como se sientan como se sientan más seguros cortamos el exceso lo mismo del cuello entonces estos dos pinch me van a servir a mí para conectar mis brazos los brazos los realizamos con globos de 11 pulgadas yo no tengo globo de 11 pulgadas en ese color lo que voy a utilizar es uno de 16 porque no tengo pero ustedes utilizarían uno de 11 pulgadas entonces voy a introducir un globo dentro del de 16 y lo voy a calibrar a 9 a 9 inch voy a buscar mi calibrador en la medida 9 9 aquí está en 9 anudo casi que a la mitad no en la punta pero tampoco pegado y voy a correr mi aire de esta manera que me quede así ahorro mi aire y listo voy a cortar un poco la punta del globo de afuera y dejo la de adentro porque aquí es donde voy a conectar ok entonces sigo haciendo esto listo que me quede así como una perita más o menos y hacemos lo mismo con el otro brazo los miro que estén más o menos iguales y es momento de colocarlos ahora aquí pueden amarrar un pedacito de los globitos que le han sobrado para hacer una extensión y que mi globo quede más fácil de conectar ok si no lo quieren hacer está bien porque podrían cogerlos y colocarlos alrededor de los pinch yo porque lo quiero pasar igual por ahí pero si no está bien como que no es necesario lo mismo del otro lado voy a sacar un poquito aire aquí haciéndole un huequito para que quede especie de una liguita listo así ahora me voy a mi muñequito lo paso por detrás y voy a anudar en los pinch anudar no a dar giros y giros ok estoy dando giros alrededor de los pinch listo así así me va a quedar ok ahora vamos a hacer las orejas de mi muñeco las orejas no tengo globo de 11 ya les había dicho me da dolor utilizar uno de 16 para las orejas pero necesitan es un globo de 11 pulgadas con un globo 350 el 350 lo voy a partir a la mitad porque solo necesito un pedacito verdad y le vamos a dar cuatro pompazos y de esta manera doblado a la mitad en el globo de 11 pulgadas no tengo de 11 voy a usar una de 16 ya les dije y le vamos a dar cuatro pompazos voy a inflar el de un poquito para dar espacio el de afuera un dos tres cuatro a los excedentes y anudo este globo es de otro color porque tampoco tenía más de el otro entonces este es gris este es el verdadero gris me queda con una puntita porque el globo es demasiado grande enjalando el látex le hacemos presión y nos queda de esta manera cortamos la punta no la necesitamos y realizamos el otro con un solo globo 350 realizan las orejas aquí tengo mis dos orejitas y vamos a utilizar otra vez maquillaje las vamos a colorear con maquillaje antes de ponerlas en la parte del centro ok en la parte del centro igual en esta y vamos a colocar a pintar un poquito esta parte para hacerles como la costura que yo les estaba hablando verdad yo le hice algo como así mi marcador ya no quiere pintar y la costura de mi oso lo mismo en el otro antes de pegar así si quieren echar más ruborcito café o rubor pueden usar también rosadito y lo vamos a pegar con rubor semen con rubor semen le voy a echar un poquito en esta parte de aquí ya saben que utiliza un poquito y voy a colocar el muñeco de frente hacia mí ya saben porque no quiero que quede chueco de frente hacia mí asegúrense asegúrense de no echar mucho producto porque esto explota el globo las orejitas yo quiero que queden un poquito hacia adelante y me voy a llegar por las cejas ok entonces coloco el muñeco de frente hacia mí y luego les muestro aquí y aquí presiono echo un poquito de fresco y listo aquí está son un poquito más oscuras pero no se ve mal recuerden que no tenía el mismo color ahora vamos a finalizar haciendo el ombligo aquí podemos sacar el ombligo vamos a hacer un nudo con este pedacito de globo que me quedó así de esta manera casi que en la punta al cuello casi al cuello me quedo un poquito del otro lado ya les muestro y nos queda algo así este va a ser mi ombligo voy a cortar y lo voy a pegar también con robertsen un poquitito y listo aquí también voy a dibujar una línea en la mitad y en esta parte de aquí en esta parte dibujo un círculo un círculo y las costuritas en la punta del globo me salió el chueco de un lado un círculo y mis costuritas ok y aquí en la pancita una línea hasta el ombligo luego del ombligo continúo bajando y hago mis costuras listo así que sigue ahora las patitas las patas vamos a realizarlas con un globo de 16 solo uno y vamos a hacer el mismo procedimiento que realizamos antes que son los resort twists vamos a hacer los conectores ok cortamos los dos conectores necesito dos globos 260 uno para cada patita conector aquí conector allá y lo que vamos a hacer es que lo vamos a calibrar a 12 a 12 inch el globo de 16 calibrado a 12 con mucho cuidado colocamos nuestro muñeco en una superficie que nada lo vaya a pinchar y volteamos nuestro globo introducimos lo que realizamos para hacer nuestro conector verdad que es nuestro pedacito de globo cuando esté en la punta giramos y con el 260 el cual le vamos a sacar el aire para que quede hecho una liga vamos a girar varias veces alrededor de nuestro nudito y hacemos varios nudos fuertemente voy a hacer tres me partí un pedacito pero espero que no interfiera voy a hacer otro con el mismo globo listo ahora el siguiente hacemos lo mismo así dejamos el pedacito de globo 260 fuera y a 12 vamos vamos sacando aire perfecto y ahora lo que vamos a hacer es que alamos nuestro globo para que nos quede de esta manera miren la figura anudamos damos varios giros y anudamos lo mismo vamos a hacer con el otro ya esto no sirve lo cortamos lo mismo hacemos con el otro voy a pegar y luego hago el dibujo ok en esta parte de aquí que fue donde amarramos vamos a colocar goma verdad duber semen en todo alrededor lo mismo hacemos con el otro no se pueden demorar tanto echando esta goma porque se le seca ok ahora coloco algo muy importante el muñeco de frente hacia mi en donde yo vea la posición que puedo ponerlo y quedar como recto las quiero casi que pegadas aquí va aquí va una y aquí va la otra presiono y aquí esto pegó ok entonces le voy a echar lo que les había comentado que es la pinturita alrededor en donde hice donde quedó su nudito en todo alrededor de forma circular con una brochita lo mismo hacemos de este lado miren y vamos pintando de esta manera la superficie de nuestro oso ya ustedes deciden que tanto le quieren echar y con el marcador a este no le voy a hacer costuritas de la redonda si ustedes quieren lo hacen simplemente le voy a hacer como esas rayitas y si le voy a hacer el punteo que va aquí lo hacen continuo y le voy a echar un poquito de pinturita café de sombra café en toda la costura que acabo de realizar aquí en la parte de arriba listo lo mismo en la pancita ok aquí en la pancita y alrededor del ombligo y en los bracitos yo no le había echado aquí también ya estos son como toquecitos para finalizar igual si ustedes van a realizar el oso y no se lo quieren hacer está bien después el que me quedó como raro pero corriendo no sé no mentira ustedes háganlo bien bonito ahí me quedó chueco este por andar mirando ya no sé para dónde pero ustedes sí tienen que hacerlo perfecto ok que se les vea bien lindo ese círculo si no tiene impulso tiene impulso de maraquero no realicen círculos solo pintan y realizan las costuritas esas como si estuviese roto ok entonces ya aquí hemos terminado nuestro oso y miren el resultado de este bello oso y lo pueden regalar para San Valentín cualquier ocasión que ustedes quieran no necesariamente tiene que ser San Valentín pero miren qué bonito le ponen unos globos con helio en un buque como ustedes quieran espero que les haya gustado este proyecto y nos vemos en un próximo video bye chau